¡Viva! 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 Viva! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Soy tío porque he vivido enamorado Y lucho sobre la tierra y en mi casa no me mató Y cuantos años fue que estaba cerrado Es como si no hubiera la semilla Me fue en el aire de ese cerebro Llevando la ilusión que además decía Soy tío porque he vivido enamorado De nada, de nada, de nada, de nada De nada, de nada, de nada, de nada Soy tío porque he vivido enamorado De nada, yo no puedo cambiar Dame la oportunidad De nada, de nada, de nada ¡Aplausos! ¡Aplausos!